y un recinto pues así se mira sin pintarle un lo negro y todo esperas de que esté armado el motor para que vean la diferencia, ahorita nomás pintando lo negro como va a cambiar y ya les deje un clip queda como nuevo este no no va a quedar pero va a quedar el perro gente pues ya va agarrando forma ya le puse la admisión no tengo cuerpo de aceleración porque es electrónico y le voy a meter de chicote gente pues ya terminé de armar el motor de detallar lo que iba a detallar pero miren así quedó el motor qué onda mi gente espero se encuentren bien este es un nuevo vídeo del día de hoy que vamos a borrar el día de hoy mi gente vamos a detallar el motor este no vamos a pintar las poleas le vamos a pintar las tapas esta era y todavía no se la pongo todo menos le voy a quitar esta y miren nada más lo que tengo por acá son cosas que me han llegado que de hecho ahorita lo vamos a abrir son los header y las bases para montar el motor y que va a montar el motor y que va a seguir está él está el sillón de la comancha mi gente porque la comancha ahorita se encuentra cambiándole los pisos porque ya estaban bien picados y los estribos de hecho yo vengo de allá ya fui a darle a un chingazo ya le avanzamos un poquito vamos a abrir el paquete trae los g de las bases vamos a pintar los g de la moda y vamos a pintar las tapas va a pintar el motor y algo bien así es que ahorita vamos a ver bien en lo que ver y unas puntas las puntas yo no las voy a usar yo nomás que ustedes y pues la a ver hay mucha interferencia aquí como que como que se le fue la señal borre ya me desesperé es que así te vas a chingar el cúter wey mételo más no métele más la punta aquí y le vas a doblar ándale ándale viste mi vida en tu vida había agarrado un cúter se me hace pues ya gente ya les envolvimos todo es como tres horas pero estos son los que además no voy a pintar ya compramos las cosas para pintarlos y estas son las bases las bases tampoco son usadas aunque se vean así bueno es que son usadas dos cosas pero no se usaron se montó el motor totalmente obviamente tuvo que haber montado con su base y todo para poder haber hecho los header a la medida si no como los hicieron por eso se ven así son las bases que vende mi compa mira compa joel alias la regla yo le digo la regla no es mi compa joel aquí viene no está le voy a decir si quisieran comprar otra lo voy a decir ahí les voy a dejar para que le mande el mensaje quedando un poquito arriba no vamos aclarando quedando un poquito arriba después lo van a ver que montemos el motor ya sabrán ustedes si las quieren así o no yo como ya traigo toma todavía estoy dudando en si con la toma que tengo no creo que llegar a pegar o no porque también la admisión está muy alta la admisión vamos a ver qué tal una de cámara una de cámara no quedó una de cámara no hay que ponernos las piernas una raza pues ya el motor ya lo sacamos ya le quité las tapas y le vamos a echar ese engrasante una limpiada enfocar vamos vamos a echar ese engrasante y le vamos a pintar lo que se tenga el motor de ese 10 saque el motor mi gente porque adentro pues obviamente se penetra esto no está bueno aparte no le está bañando está corriendo un poquito de aire está corriendo maquina de aire que huella ya lo vas tallando se ocupa a pintarlo no puede ser una lavadona es 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 una lavadona mira si está viendo la chamba el desgrasante no pues y el cepillo que hue mira hasta ni sabíamos que era original menso menso tu hue ya está gente pues ya se me hizo de noche compa borre pues se fue a su casa se me hizo de noche porque salimos a jugar un rato unas ratitas ahí pero ahorita lo que estoy diciendo alcanzamos a lavar el este el motor primero dije yo que nomás lo iba a lavar que no le va a pintar más que las tapas pero mejor de una vez le voy a dar todo bien ya tengo algo avanzado miren ya tapé de hecho quité el alternador para pintarlo ya tapé estas partes de las poleas porque voy a pintar de este color gris toda la parte esa lo único que no voy a pintar que no me gusta pintarlo es el cárter y las cabezas estas que son de aluminio esta parte negra si la voy a pintar voy a pintar todo esto gris voy a pintar las tapas esto está encintado así nada más porque no quiero que se me chispee porque ya que pinte esto voy a encintar la otra parte para pintar las poleas hasta aquí son los avances no sé si ahorita le quiera dar yo una pintadita a lo gris voy a ver si lo hago pues obviamente se lo voy a grabar y si no pues mañana le sigo para seguir detallando así es que así es que estén pendientes yo digo que si le voy a dar una pasadita voy a calar a ver cómo se ve si se ve bien y va a agarrar bien le vamos a seguir dando si no pues a la otra limpiadita para pintarlo el día de mañana racita pues le di una cali aquí y si me gustó cómo se quedó cómo se vio así es que le vamos a dar a todo como no hay nadie que me grabe ahorita que le di una manita le grabo a ver qué tal cómo va el show vean nomás cómo quedó la parte esa para que sea muy bien espérense a verlo terminado aquí estoy pintando el alternador este no lo estoy pintando con la otra pintura estoy pintando con una pintura ya normal porque pues no necesito alta temperatura ni en el otro ocupaba tan exagerado a que dice que según que si los pones al fuego de todas maneras no bota la pintura me ha funcionado no sé si los ponga a fuego pero si me ha funcionado bueno voy a terminar de pintarlo bien ahorita le sigo grabando mi gente pues ya andamos por acá otro día más para continuar pintando el motor este voy a quitar la camioneta de mi jefe vean nomás la neta la puso aquí porque él también andaba talachando ayer yo de aquel ladito y él aquí andaba poniendo unas vistas que le faltaban pero me fue una regañada en la noche que pinté bueno no me dijo no me regañó nada más me dijo hey pintaste y la troca ahí pero chequé todo no se bricio le dije pinté con cuidado le dije aparte está polveada y eso la está protegiendo este la voy a sacar la voy a meter a la cochera para pintar a gusto gente pues así quedó la parte que pinté gris ayer y saben que siempre si le voy a pintar el cartel ya encinté aquí esto es nada más la cinta para no grisear no lo que importa es la línea esa que saco para que no me critiquen igual cuando ya vaya a detallar bien lo gris ahí sí voy a poner la cinta aquí es a no chispiar aquí lo gris le voy a mudar la manita a eso ahí está miren mi gente le voy a quitar la cinta ya porque es mejor quitársela cuando está la pintura así que esperaba que se seque y la cinta se pegue más ya quedó ya quedó recita pues así se mira sin pintarle uno negro y todo espérense que ya esté armado el motor para que vean la diferencia ahorita nomás pintando lo negro como va a cambiar ya les dejé ahí un clic ya quedó como nuevo este vamos a ver ahorita como se ve pintando lo negro bomba, poleas y todo bien racita pues así se va bien el motor ahí va la cosa ahí va la cosa ya pinté todo lo de enfrente ya pinté el cárter falta pintar el blog igual pues de aquel lado los headers no los he tocado ahorita también vamos por eso ya tengo las tapas aquí está el resto de las poleas la tensora y la otra es la del alternador la que va a polea loca del alternador están las tapas las voy a lijar porque queden bien ya que termine todo bien armadito con header y todo y tapas se los voy a enseñar bueno proceso y proceso bueno ya como vaya el proceso el video va a durar un poquito pero quiero que vean desde que empecé hasta que terminé las piezas que me llegaron le voy a colocar los headers para ver cómo se ven desafortunadamente no vamos a ver cómo se ven montados todavía porque a la camioneta le están arreglando los pisos digo desafortunadamente porque ya tengo las bases entonces ya pudiera yo montar el motor pero nos vamos a esperar que quede todo bien eso antes de montarlo también voy a sacar un video donde vamos a detallar la bahía es decir toda la parte donde va a ir el motor así es que estén pendientes mi gente vamos a ir paso a paso con este proyecto de la Comanche la resurrección de la Comanche así es que ahí estamos gente pues así vamos ¿no? ya limpie las tapas bien machín le di una lijadita y quise limpiar esto si me di cuenta que iba a echar tinel yo para para que se limpiara le echo tinel al trape y le di una pasada y se le cayó la pintura para eso lo hice porque si yo pinto con la pintura que compré para esto y a estos no le echaron la pintura buena me la va a botar entonces no tiene caso los voy a limpiar todos a ver que putizo me llevo limpiándolas pero si no no tiene caso pintarlos esta les grabo gente pues ya les quité la pintura a los dos pero ahora la pintura la traigo aquí en la mano de este voy a ir a ver si me pueden soldar lo que de porque ahorita que le quité la pintura y los limpie ven estas partes fuga ya di cuenta que le eche aire con el compresor para secarlo y me di cuenta bueno el borre se dio cuenta de que para saber el aire entonces borre tranquilo soldada vamos a ir para ver que se puede hacer para hacer las cosas bien así que ahorita le grabamos que fue hey mira me gusta el aire me gusta a tenerlo ahí esta ese mi gente es la base que voy a usar para pintar el rojo a ver cuenta que yo he comprado esta pintura pero no le sentó bien a la otra marca que va a ser esta marca con la que voy a pintar este eh y esta de aquí no es la misma marca pero le calé y si la agarra pues esta si yo pinto con esta y luego la otra la roja que voy a usar se no agarra pues se bota y se pinta un puntito nada más y a esta le di la pasada es la base de la roja acá está la otra miren todavía no a ver todavía no le no le pinto no le pinto no ni se ve nada mira es una pintadilla volada estoy rezando porque alcance si va a alcanzar lo más para base si alcanza si hace rato me estaba cuidando de no pintarme yo pero hasta que despinté los heads ya me vale madre wey los heads lo dejamos que lo estoy arreglando ahorita me van a hablar para ir por ellos lo van a dejar bien clean pues a ver pues a ver como quedan con que no fuguen con que no fuguen y ganar que no a ver aguanta ahí está no vamos a hacer esta parte de acá y la voy a apoyar ahorita le sigue morando pues ahí está la gente de este lado ya quedó pintado a ver a ver aquí apenas lo voy a terminar lindo su madre ahí está a ver a ver lo voy a quitar pues chiquete este lado también ya quedó ya quedó ve también me pinté la mano ahí está, estaba empapeladito al cien yo le había quitado la parte de abajo porque el borre no se aliviana puro peleando con su mujer ahí está su mujer ella cambia se ve, si se ve este color va a quedar rojo anaranjadoso igual que la dragona sin estrenar ojalá que me vayan quedando bien no botes la pelota porque tumbas algo aquí ya te dije dale loco me da dale para mí me va a pasar aguanta, déjale como va a esta madre ahí está ahora lo voy a poner parqueado ¿ya lo habías batido este tú? vamos a calarle primero acá jalate, jalate no, no va a quedar pero va a quedar el perro el color de la dragona ahí se ve el colorcito esto sí huele perro allá se ve más venido se ve como el de la abuelita cuando la quitamos parece que ya quedó parece que ya quedó la agua detallada sí, 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 falta detallarlo nomás pero sí quedó bien sí quedó como quería gente pues ya es un día más seguimos con con lo del motor ya los header ya los traje ya los soldaron que por cierto no me gusta para nada la soldadura pero pues ni modo ya no fuga lo voy a arreglar este lado de este este header ni siquiera le mataron aquí al que se lo compré bueno al que se lo hicieron del que lo compré yo aquí le estoy dando con una fresita porque no tengo buril pero bueno este sí lo hicieron pues en este sí lo hicieron pero por qué en aquel no pues voy a seguirle echando chingazo y le paso el reporte al rato recita pues ya le bajé todo lo que pude al a los headers le di una matadita le di una matadita aquí para que disminuya ya pintado a lo mejor se ve menos igual de este lado ya lo limpie le puse este elambre lo voy a ir a colgar allá afuera y le voy a pegar una pintada a ver cómo me queda recita pues ya los traje por acá para adentro ya les he ido una pasada más ya están pintados también por atrás y espera que desequen para montar todo ahora sí ya tengo las tapas tengo esto va a armarse de una vez todo recita ya casi queda no se me desesperen yo también ya ando bien desesperado hoy quiero saber cómo se ve creían que se me iba a pasar la tornillería no se me va a pasar tengo la tornillería son de los headers las que agarran las bobinas de 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 las tapas y las que agarran las tapas ya los voy a pintar el motor ya lo senté ahí ya le quité la pluma para poderle meter para poderle meter los headers poderle poner las tapas de las cabezas y la admisión para que vean cómo se va a quedar falta darle una limpiadita la admisión si es que estoy bien desesperado porque ya quiero terminar no porque me quiera dejar de estar ocupado sino porque ya quiero ver cómo se va a ver así es que ahorita se los voy a enseñar ya casi ya casi gente pues ya va agarrando forma ya le puse la admisión no tengo cuerpo de aceleración porque es electrónico y le voy a meter de chicote vean nada más agarrando forma las tapas no le he puesto porque no se han secado bien los tornillos los headers igual pero en eso aproveché para limpiar esto ya no se le cae esto así es el color ya está ceniza vean por más que le di no se le cae y ahorita le sigo grabando a ver qué rollo gente pues así se va viendo está chulada me está gustando mucho como que sí como que lo ves y si le hace falta el color de las cabezas pero a lo mejor después termino pintándoselas no sé voy a poner los headers allá tengo las los rieles de las bobinas y lo voy a terminar de armar ya merito ya merito gente pues ya terminé de armar el motor de detallar lo que iba a detallar hace ratito lo comenté que nada más le faltaba que yo había decidido que las cabezas no no se lo voy a pintar nada más el frente para que se mire bien pero por lo pronto así va a quedar para no hacerles perder más el tiempo no le puse el riel de bobinas porque le tuve que dar otra pasada a los tornillos porque por un lado no se quedaron no los pinté pero miren así quedó el motor qué les parece comentenme qué tal decidí yo dejar prácticamente los colores originales decidí yo dejar prácticamente los los colores originales excepto que cambié las tapas porque pues la comanche mía pues ya saben es color como rojo anaranjadoso entonces para que tenga un poco de de contraste y así está este otro lado ya tengo el riel de bobinas y qué tal qué les parece cómo se les hace que que me quedó la verdad es que a mí me me gustó mucho cómo quedó quedó satisfecho duré tres días en hacerlo en ratos pero me gusta que cuando hago las cosas me gusta poner el empeño y me gustó mucho cómo quedó la neta así es que comenten ustedes qué tal qué tal les pareció y si quieren seguir sabiendo sobre el proyecto este de la dragona sigan viendo los videos sigan atentos al canal porque como pueden ver el motor todavía no se monta así es que faltan muchos videos muy informativos porque vamos a aprender juntos yo sé un poco pero echando a perder se aprende espero no echarlo a perder y aprender pero bueno hasta aquí voy a dejar el video de hoy digan si les gustó suscríbete si no estás suscrito para que te lleguen las notificaciones cuando sigas subiendo videos acerca de este proyecto cuando monte el motor cableado transmisión transfer flechas todo el proceso lo voy a hacer bajo este canal así es que está pendiente los videos y sin más pues muchas gracias por el video